La palabra equivalente a la Toltecayotl es toltequidad, que hace referencia a la esencia y conjunto de creaciones de los toltecas, en particular de los nahuas que fundaron México Tenochtitlán en 1321. Toltecayotl es el conjunto de las artes e ideales toltecas, por lo que la búsqueda del origen de la Toltecayotl es la búsqueda del origen de todas las artes. De acuerdo con textos nahuas, recopilados principalmente por Fray Bernardino de Zagún, Tula era considerada la ciudad creadora de las artes. Se considera Tula como la ciudad de las artes por ser el primer lugar donde vivió el gran sacerdote Quetzalcóatl. La huella que dejó fue tan grande que fue en su personalidad en la que se enfocaron los ideales y las artes de las toltecas. La ciudad de Tula es testimonio material del desarrollo del arte y las prácticas toltecas, por ello nos sorprende que en épocas tardías encontremos otras ciudades también con este nombre. Por ejemplo, Tula de Choloyán y Tula de Teotihuacán. La Tula de Quetzalcóatl recibió el nombre de Tula Psicocotitlán. Como vimos anteriormente, existieron por lo menos tres Tulas, tres ciudades donde la herencia de Teotihuacán está materializada en la pintura, la escultura, la arquitectura y la cerámica. De acuerdo con esto, los primeros elementos de la toltequidad aparecen antes que en cualquier otro lugar en Teotihuacán. Los toltecas de Tula, quienes fueron el nuevo grupo náhuatl que llegó al centro de México, absorbieron gran parte de la cultura teotihuacana, por lo que este nuevo pueblo tolteca es el heredero y modificador de lo creado primero en Teotihuacán. Teotihuacán tuvo una enorme influencia en la aparición de ciertas características en algunas culturas de la región, en especial la zapoteca, en Montalbán, pero también en algunas características de la cultura maya. Uno de los principales aportes a la cultura maya fueron las técnicas de construcción, que se difundieron por toda América Central y perduraron hasta la conquista. Otra de sus grandes influencias fue la pintura y la cerámica. La tradición histórica mural comenzó con la pintura teotihuacana. Los murales están llenos de simbolismos, tanto que ha resultado muy difícil catalogarlos, identificarlos e interpretarlos. Algunos de los símbolos más importantes que aparecen en la pintura teotihuacana son la serpiente emplumada, haciendo referencia al mito del dios y gran sacerdote Quetzalcoatl, el lifo de Olin, signos acuáticos, águilas, tigres, corazones y cuchillos para el sacrificio. Todos los símbolos están relacionados con los dioses. Recordemos que hasta este momento los principales dioses eran Quetzalcoatl y Tlaloc, y recién con el auge de los aztecas, Huitzilopochtli se convirtió en el dios principal. Todos los símbolos desarrollados en Teotihuacán son los que dan las bases para las representaciones religiosas de las culturas posteriores. La toltecayotl es la esencia y el conjunto de las creaciones de los toltecas, pero es también la condensación de un mundo de relaciones culturales. Toltecayotl es el legado de Quetzalcoatl. Es el concepto prehispánico que nos remite al conocimiento, la sabiduría, la destreza artística y el desarrollo astronómico. Toltecayotl es el concepto que nos habla de lo extremadamente refinada y rica que era la cultura náhuatl. Toltecayotl aparca la pintura, la escritura, el calendario, la astronomía, la música, el buen comer, la bondad, el diálogo con los dioses y con uno mismo, la rectitud en el trato con los seres humanos, todas prácticas que forjaron las instituciones que dieron estructura a su visión del mundo. Se debe tomar en cuenta que lo que hemos llegado a escuchar como el fin o la caída del imperio teotihuacano o de algunas otras culturas no significa que se acabaron y tiempo después nacieron otros pueblos y culturas, sino que ese fin o caída fueron producto de un largo y complejo proceso que resultó en la herencia y modificación de otras prácticas y creencias. La palabra quincuse es de origen latino y se usa para nombrar a la geometría formada por cuatro puntos que dibujan un cuadrado y al centro del mismo un elemento más. Ha sido un símbolo recurrente en numerosas culturas del mundo y en las mesoamericanas una constante en diversas civilizaciones. Su manifestación más conocida está en la cultura mexica, conocido como nahu y olin. Este signo engloba la concepción del universo, del tiempo y del espacio. Es el eje del cual parten los cuatro rumbos del universo y su centro representa el punto justo de encuentro entre el cielo y la tierra. En su manifestación artística más conocida aparece en la piedra del sol y su uso prevalece hasta nuestros días. Su presencia está prácticamente en todas las grandes civilizaciones mesoamericanas, desde los olmecas, toltecas, mayas y mexicas. Su significado es la representación del espacio-tiempo. Los sabios de las culturas prehispánicas dividían por igual al ser humano y al universo, en cuatro partes a través de dos ejes imaginarios, uno longitudinal y el otro transversal, haciendo en el ombligo su centro y simboliza el reencuentro del cielo y de la tierra. Lograr el equilibrio significa la elevación del ser. El ser humano es punto de contacto entre lo divino y lo mundano, entre la materia y el espíritu, entre el cielo y la tierra. El punto central del cuerpo, la región del ombligo, es uno de los más importantes en el pensamiento mesoamericano, ligado a la idea del punto central de la superficie de la tierra, la casa del dios del fuego Huitzilopochtli, sitio por el que el eje cósmico permitía la comunicación con el cielo y con el inframundo. Así entonces, el ser humano queda dividido en cuatro partes y representan los cuatro puntos cardinales o rumbos de la existencia. Sin embargo, existe un quinto punto, una quinta dirección, nosotros, lo cual indica nuestra misión como mujeres y hombres y es caminar en equilibrio con el todo. Los antiguos sabios toltecas buscaron por diferentes caminos el arte de vivir en armonía, armonía que lograron a través del equilibrio. Lo que es equilibrado y armónico es bello. Por eso, las armas del guerrero de la muerte florida son simbólicamente la flor y el canto, metáfora que alude a la flor como belleza y al canto como sabiduría. Con flor y canto, los guerreros buscan equilibrar los cuatro rumbos de la existencia, porque los toltecas simbólicamente dividen el cuerpo humano en cuatro partes. Como dijimos anteriormente, una de las líneas atraviesa transversalmente al ser humano a la altura del ombligo, dividiéndolo en una mitad superior que va desde la cintura a la cabeza. La cintura simboliza el cielo, la cual a su vez es representada con el ave de más bello plumaje, el quetzal, y en conjunto estos símbolos se asocian al espíritu. La segunda parte de la cintura a los pies simboliza la tierra, que a su vez se representa con la serpiente que repta sobre ella, y que en lengua nadwalt se nombra como coatl. En conjunto, ambos símbolos se asocian con la materia. De aquí surge el principio filosófico del quetzalcoatl, es decir, un principio de equilibrio entre el aspecto espiritual y material del mundo y de la vida, el cual constituye una manifestación de conocimiento que se enmarca a través de la batalla florida, entendida como la lucha interior del hombre por encontrar el equilibrio y vivir en armonía. Sin embargo, el ser humano al mismo tiempo es subdividido en dos mitades longitudinales. La tercera parte, la derecha, es llamada nahuatl, está asociada a la parte solar, masculina, activa, seca, visible, y sobre todo al uso de la razón para percibir el mundo. La cuarta parte, la izquierda, llamada tonal, está asociada a la parte lunar, pasiva, húmeda, invisible, y sobre todo al uso de la intuición. El mundo y la vida se perciben como un doble par de opuestos complementarios, Quetzalcoatl y Tonal Nahual, que requieren de un poderoso y constante esfuerzo para equilibrar la cuádruple dualidad divina que se resuelve con el equilibrio. El resultado de la batalla florida es el máximo logro de encontrar el difícil equilibrio. El campo de la batalla es la vida cotidiana, un complicado juego entre las fortalezas y las debilidades de cada individuo. En el terreno de las fuerzas que arrastran a la materia hacia los abismos de la estupidez humana. De esta manera, la batalla florida da sentido y significado a la vida. El logro del equilibrio de estos cuatro rumbos de la existencia se resuelve en una quinta dirección, en forma positiva, es decir, logrando el justo equilibrio entre los dos pares complementarios, Quetzalcoatl y Tonal Nahual, el resultado de la ansiada elevación o trascendencia existencial. Y en forma negativa, cuando no existe coherencia y equilibrio, porque prevalece una dirección más que otra. Este desequilibrio precipita la caída del individuo en los abismos, de la degradación humana y la intrascendencia existencial. Esta quinta dirección los antiguos sabios la llamaron de diversas formas, como por ejemplo, Macuizzo Chitli, Cinco Flor, o la Cruz de Quesadcoate, Sejornela llamó Kinkuse, en su célebre obra Pensamiento y Religión del México Antiguo. El símbolo, en síntesis, es una cruz con un centro equilibrador. Puede estar representado con un círculo y cuatro pétalos dibujando una flor. Puede encontrarse como una cruz bordeada de otra cruz mayor, con cuatro segmentos por lado, o un cuadrado anexado en cada cara de un trapecio. La iconografía es múltiple y diversa para representar este símbolo filosófico, eje y fundamento del pensamiento tolteca. Ha quedado en códices, estelas y sobre todo en su arquitectura, que guarda un perfecto equilibrio entre la sabiduría humana y la mecánica celeste. Sin embargo, existe el símbolo por excelencia de esta metáfora filosófica. La base de la idea, aparte de que el alma de los guerreros de la muerte florecida, se representa por excelencia con una mariposa, que todos los guerreros llevaban en el pecho. Se puede apreciar este clásico símbolo en las formidables esculturas conocidas como los atlantes, que se encuentran en la pirámide principal de Tula, o en las diversas esculturas conocidas como Chacmol. En esta metáfora, la mariposa eleva su vuelo en busca de las luminosas alturas, cuando el espíritu del guerrero se desprende de su envoltura terrenal. La mariposa vuela hacia el principio generador, en busca de la luz. La materia ha cumplido su misión, y se reintegra a la madre tierra, y la mariposa va en busca del padre sol. Con este pensamiento poético filosófico, los sagrados abuelos toltecas simbolizaron la tolteca yotl, con cuatro mariposas con la mirada dirigida hacia los cuatro puntos cardinales o rumbos de la existencia. Si una mariposa negra mira al norte, se delinea sobre fondo blanco, y para crear ese equilibrio, su contraparte blanca mira hacia el sur, y se la delinea sobre fondo negro. De la misma manera, la mariposa negra que observa el este, se la ubica sobre el fondo blanco, y su contraparte, la mariposa blanca que mira hacia el oeste, se la delinea sobre fondo negro. Lo asombroso de este símbolo filosófico tolteca, es que en el centro, en donde parten las cuatro mariposas, hacia los cuatro puntos cardinales, se forma un quinto símbolo, con un profundo sentido espiritual. En efecto, el encuentro armónico en el centro de las cuatro mariposas, produce, gracias a la sabiduría de los toltecas, y al talento y creatividad de los flauicos anahuaca, un estilizado caracol cortado de manera longitudinal, emblema de Quetzalcóatl y de su soplo divino, y da conciencia a la materia. El símbolo al que aspiran los guerreros de la muerte florecida, nos es así presentado, con maravillosa estética y sencillez, en la alegoría de las mariposas, el caracol, y la cruz de Quetzalcóatl, un mensaje espiritual de profunda trascendencia y vigencia para la humanidad. Como sabemos, la civilización del Anahuac fue una sola, pero se manifestó a partir de múltiples y diversas culturas en el tiempo y el espacio. Por ello, este símbolo está presente en todas las culturas del Anahuac, con sus variantes culturales que dependen del lenguaje estético, especialmente entre las culturas del Altiplano y Oaxaca, con la cultura maya ubicada en la península de Yucatán y parte de Centroamérica. ¿Cuánta sabiduría y espiritualidad nos han legado estas antiguas civilizaciones de la Mesoamérica precolombina? El profetizado regreso de Quetzalcóatl no es más que eso, el equilibrio del Quetzal con el Coatl, del espíritu con la materia. El Quetzalcóatl no viene de afuera, llega desde lo más profundo y verdadero de nosotros mismos. Visita nuestro canal para más contenido sobre estas maravillosas culturas, dale like a este video y suscríbete.